Sí, el día sábado 2 de septiembre se pudo intervenir a la persona de José Alberto Tucto, de 22 años, junto con la persona de Carlos Israel Martínez Burgos. Ellos habían cometido un hecho iletivo, un delito contra el patrimonio, en la moleda de hurto agravado. En circunstancias de que en la Plaza Centenario, en un taller de mecánica, habían dejado una batería, ellos al pasar se habían percatado de eso y lo habían hurtado. La hija del propietario se da cuenta y ahí es donde solicita el apoyo y se puede detener a ambas personas por el delito de hurto agravado. Al momento de traerlos acá a la comisaría, se pudo saber también que la persona de José Alberto Herrera Tucto contraba con requisitoria para lo que es el delito de decepción. Lo mismo que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía para que determine su situación. ¿De cuántos años tienen esas personas? José Alberto Herrera tiene 22 años y Martínez Burgos 20, 20 años. ¿Su situación actualmente cuál es? Ellos ya están en la Fiscalía, el día sábado ya se pasó y ya la Fiscalía determinará la situación jurídica de ellos. ¿Cuántas intervenciones a la Fiscalía? A su vez, como ha sido fin de semana, hemos tenido la intervención de Johan Brian Sánchez Bejar, de 18 años, por el delito contra el vía del cuerpo y la salud, tentativa de feminicidio. Este es un agravio de su esposa, Sacha Rodríguez Figueroa. En circunstancias nos indica que también ha estado tomado. Aparece que había una discusión y en la cual él ha reaccionado de una forma violenta en contra de su pareja, produciéndole laceraciones y daños a su integridad física. ¿Ahora qué manifiesta la esposa? ¿Es la primera vez que le agrede? Eso es lo que nos dice, ¿no? Y es un agravante que es menor de edad, la conviviente, ¿no? Tiene 17 años. ¿Y él? Él ya tiene 18 años, es mayor de edad. ¿Cuál es su situación ahora? Igual, él está acá, estamos esperando que venga el fiscal para que termine su situación también, ¿no? ¿Cómo va a pasar ese señor? ¿Qué son los casos? A su vez hemos tenido también la intervención de Hugo Savera Fernández, de 34 años, ¿no? Por el delito de peligro común cuando se dio un estado de ebredad, ¿no? En mediaciones de la Plaza Centenario que se realizaba un operativo de alcoholemia, ¿no? Se pudo intervenir esa persona, conjuntamente con Luis Ames Morales, de 33 años, por el mismo delito, ¿no? De peligro común cuando se dio un estado de ebredad. Es importante recabar, ¿no? Que constantemente se están realizando los fines de semana operativos de alcoholemia para tratar de evitar, ¿no? Como ya hemos tenido una lamentable noticia de hace dos semanas, del fallecimiento de una joven, ¿no? Por parte de una persona que conocía en esta ebredad. Entonces el comando ha visto bien para tratar de contrarrestar esto, realizar los operativos de alcoholemia, ¿no? Y para poder evitar este tipo de incidentes.